El proyecto de Ciudad Universitaria fue un proyecto singular. Los directores del proyecto de conjunto y del plan maestro fueron Mario Pani y Enrique del Moral. Con ellos se conformaron equipos de arquitectos, dos, tres arquitectos, alrededor de 50 que fueron quienes hicieron los proyectos de los diversos edificios en este campo central. Entre todos ellos eran puros hombres arquitectos. Sin embargo, Mario Pani y Enrique del Moral designaron a María Estela Flores como la directora del taller de proyectos. El que todos estos edificios que hoy los vemos tan naturalmente acomodados los unos con los otros y dentro de una fluidez espacial y arquitectónica, ella fue la que se encargó de todo eso. Sin embargo, pues al no haber firmado ningún plano, ha pasado desapercibida en muchas ocasiones. Pero fue fundamental para el proyecto de la Ciudad Universitaria. Es una obra de gran calidad de diseño arquitectónico, de gran calidad en su construcción y de sus acabados y que tuvo un impacto fundamental tanto en México como en América Latina dentro de la enseñanza superior. ¡Gracias!